El cabecilla del grupo Colina Santiago Martín Rivas fue sacado de la vivienda donde se encontraba oculto. Un fuerte cordón policial cubrió su salida hacia los juzgados anticorrupción. Un fuerte cordón policial cubrió su salida hacia los juzgados anticorrupción. El hombre más buscado por los servicios de inteligencia peruana, sindicado como responsable de un sinnúmero de torturas, descuartizamientos y muertes, cayó esta mañana. Según vecinos de la organización Pando en San Miguel, Santiago Martín Rivas habría llegado a vivir en el cuarto piso de este edificio de la cuadra 2 de la calle More hace más o menos 15 días. Nunca lo hemos visto, ¿no? Nos pareció una sorpresa verlo en la mañana, ver carros que estaban haciendo las investigaciones, carros en actitud sospechosa, que no sabíamos quién era, a quién estaban investigando. ¿No vieron vehículos extraños días anteriores, digamos? Bueno, días anteriores sí se han visto carros extraños, ¿no? Pero no maliceábamos nada, ¿no? No sabíamos qué pasaba, ¿no? Era un inquilino extraño, digamos. Claro, un inquilino extraño, ¿no? Esta mañana una transacción bancaria realizada por encargo de Martín Rivas habría osido la pista que siguió la policía para dar con el otrora jefe del grupo paramilitar Colina, quien al parecer no puso resistencia al momento de su captura. Informados del hecho, instituciones ligadas a la defensa de los derechos humanos llegaron a este lugar. La madre de Armando Amado Cóndor, desaparecido estudiante de la cantuta, protagonizó verdaderas escenas exigiendo justicia. Transcurrida la tarde, llegó a bordo de este vehículo polarizado la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes, quien sin brindar declaraciones ingresó rauda al edificio. De inmediato también llegó al lugar el procurador Ronald Gamarra, quien manifestó de inmediato, se deben tomar cartas en el asunto para iniciar los procesos de ley. Hizo lo propio el jefe de la séptima región policial. Luego de mucha espera, alrededor de las cinco de la tarde, este oscuro personaje, sindicado también como jefe del comando de aniquilamiento del ejército, fue trasladado a los juzgados anticorrupción, donde tendrá que responder por la masacre de Barrios Altos. El asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, la desaparición del periodista Pedro Yauri, el caso de Mariela Barreto, entre otros, tantos crímenes. Con la asistencia de Jesús Díaz, la Cámara de Manuel Arce, Ismael Tazaico, Red Noticias. El ministro del Interior, Gino Costa Santolalla, en conferencia de prensa, anunció que en el momento de la captura del jefe del grupo Colina, Martín Rivas, también fue intervenido el periodista Humberto Jara. Como se sabe, Humberto Jara fue director del desaparecido programa de América Televisión Hora 20, cuestionado por sus informes de defensa del régimen anterior, en especial sobre las negadas torturas al periodista Fabián Salazar. Según ha trascendido información, Jara habría señalado que estaría escribiendo un libro del grupo paramilitar Colina, que explicaría su presencia a la hora de la captura de Martín Rivas. Y una vez capturado, el jefe del grupo Colina, Santiago Martín Rivas, el ministro del Interior, ofreció una conferencia de prensa. Escuchemos lo que dijo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Los hemos invitado el día de hoy al ministerio para compartir con ustedes los detalles de la captura de Santiago Martín Rivas, jefe del grupo Colina, al que se le atribuyen gravísimos hechos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El señor Rivas estaba prófugo de la justicia hace varios meses. Vamos a hacerles una presentación sobre los antecedentes del grupo Colina, los integrantes del mismo que ya han sido capturados y la captura misma. Adelante, por favor. Bueno, a partir del 28 de julio del año pasado, cuando asume el Ministerio del Interior, el señor Fernando Rostigliosi Capurro, por instrucciones expresas del presidente de la República, doctor Alejandro Toledo, se constituye un grupo especial de investigación en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, integrada mayoritariamente por efectivos en actividad de la Policía Nacional, para dar con los integrantes del grupo Colina y especialmente con el señor Martín Rivas. Ya en agosto de ese año ocurre la primera captura de los miembros del grupo Colina. El 22 de agosto es capturado Miguel Ángel Pino Díaz, técnico de tercera del ejército peruano. Bueno, dos veces después, el 22 de octubre del mismo año, se ubica y captura a Fabio Javier Urquizo Aima, también ex miembro del ejército peruano. El 18 de enero del 2002 se ubica y captura al coronel Fernando Rodríguez Zabalvescoa. En febrero de este año también se captura a Pedro Guillermo Supo Sánchez o Juan Supo Sánchez. En marzo, el 11, es capturado Ángel Felipe Saúñi Pomaya. Y un mes y medio después, el 30 de abril, se ubica y captura al técnico de tercera, Hugo Francisco Coral Goicochea. Desde abril de este año, la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior ha venido haciendo un trabajo de investigación muy paciente y muy profesional que nos ha permitido el día de hoy capturar al señor Martín Rivas. Aquí están las fotos de los integrantes del grupo Colina capturados hasta el momento, sin incluir al señor Martín Rivas. Adelante, por favor. El día de hoy, el 18 de noviembre, a las 13 y 25 horas, en el inmueble ubicado en la calle Comandante Mur 290, Departamento 402 San Miguel Lima, luego de un paciente de seguimiento a cargo de la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, se ubicó e identificó plenamente a Santiago Martín Rivas. Y en coordinación con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y con la autorización de la jueza del segundo jugador especial penal de Lima, se procedió a su captura de acuerdo a ley. Es importante que ustedes sepan que Santiago Martín Rivas había sido ubicado hacía aproximadamente una semana por la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior. Pero queríamos estar plenamente seguros de que se trataba precisamente de él. Y esto nos ha tomado algunos días, constatar esto. Hasta el día sábado estuvo acompañado, hasta el día sábado estuvo acompañado de una mujer con DNI 082-68-298. Es un paro nacional. La cara, por orden de la jueza del caso, ha sido opuesto a las órdenes de la Dirección contra el Terrorismo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. El señor Martín Rivas, por orden de la jueza, será, digamos, llevado a prisión en las próximas horas. Se encuentra ahora en manos de la Policía Judicial, en la dirección de requisitorias de la misma. Y en las próximas horas seguramente será ingresado a uno de los penales de la ciudad de Lima. Adelante, por favor. Estas son tres fotos que tenemos del momento en que se ingresa al local donde se encontraba Martín Rivas acompañado por el señor Humberto Jara. Según la información de la policía que tenía bajo observación, Jara ingresó a este domicilio aproximadamente a media noche del día de ayer, o en las primeras horas de la madrugada de hoy día. Adelante, por favor. Fotografía de las dos personas encontradas en el domicilio de Comandante Murm en San Miguel. Fotografía de las dos personas encontradas en el domicilio de Comandante Murm en San Miguel. Fotografía de las dos personas encontradas en el domicilio de Comandante Murm en San Miguel. Fotografía de las dos personas conoció a la intensidad de Comandante Murm en San Miguel. Incautada en el inmueble donde se encontraba Santiago Martín Rivas. Adelante. Este es el lugar donde se encontraba escondido, ustedes ya lo conocen. De manera que es información un poco relevante a estas alturas Adelante Entonces yo quisiera terminar esta presentación Haciendo un reconocimiento al trabajo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior Y a su equipo de búsqueda Y a los efectivos policiales que integran esa unidad especializada del Ministerio del Interior Y un reconocimiento muy especial al jefe de la misma El General de la Policía Nacional en Retiro, Juan Zarate Gambini Por un trabajo altamente profesional y muy destacado Es necesario también señalar que todavía quedan algunos miembros del Grupo Colina en Libertad Es verdad que con la captura de Santiago Martín Rivas Hemos logrado capturar al jefe de ese destacamento, de ese grupo paramilitar Esperamos que el Poder Judicial pueda obtener información valiosa Sobre cómo operaba ese grupo Quién daba las órdenes para la actuación de ese grupo Qué responsabilidad en su operación tuvieron Alberto Fujimori Fujimori y Vladimir Montesinos Este es especialmente relevante porque a los miembros del Grupo Colina Se les acusa de delitos de lesa humanidad Que conllevan las penas más graves Y que por tratarse delitos de lesa humanidad además Tienen, digamos, un tratamiento especial en la legislación internacional Que permite dar con los responsables de esos delitos donde ellos se encuentren Existe jurisdicción internacional para los responsables de estos delitos Que por lo demás no prescriben como otros De manera que, como ustedes imaginarán, esta es información fundamental Asimismo, también Por la información de que disponemos sabemos que Santiago Martín Rivas Tenía conocimiento de cómo operaba Perfectamente Este grupo que tenía acceso a equipos Altamente sofisticados Que todavía no han sido ubicados Y que se sospecha que podrían seguir operando En este momento en el país De manera que Solo por esas dos razones Esta detención Es un hecho de la primera importancia Para la justicia peruana Y para la lucha contra la impunidad En la cual este gobierno El gobierno que preside el doctor Alejandro Toledo Se encuentra comprometida Desde que el 28 de julio del año pasado Asumió el presidente Toledo La conducción de los destinos Del país De manera que Es para nosotros motivo de profunda alegría Compartir esta noticia con ustedes Y como digo, reiterar Nuestro reconocimiento y felicitación A los efectivos policiales Y a los integrantes de la dirección de inteligencia Del ministerio del interior Y esperamos Que sigan trabajando con el mismo profesionalismo Para detener A los otros integrantes del grupo Que todavía quedan en libertad Bien, estábamos escuchando Al ministro del interior Gino Costa En una conferencia de prensa En donde señalaba Que la dirección de inteligencia Del ministerio del interior Había detectado la presencia De Martín Rivas En el distrito de San Miguel Desde hace una semana Solo que habían tomado Mucho tiempo En lograr obtener Una orden de captura Y lograr corroborar Que se trataba de este personaje Bien, nos vamos a una pausa comercial Regresamos con más información Como siempre Aquí en Red Noticias No se muevan Rivas significa logro Para nuestro país Afirma congresista Heriberto Benítez Abogado de ex agente Leonor La Rosa Integrante de la comisión De la verdad Sofía Májer Afirma que captura De Martín Rivas Es importante Para esclarecer Crímenes de lesa humanidad Cometidos en el régimen anterior Procurador especial Ronald Gamarra Sostiene que con la captura De jefe de Grupo Colina Se deberá establecer Quienes lo protegieron En los últimos años En los que inclusive Cobró suspensiones A pesar de tener Orden de captura Desde abril del año 2001 Gloria Cano Abogada de familiares De estudiantes De la Cantuta Asesinados por Grupo Colina Señala que Martín Rivas Deberá rendir cuentas Ante la justicia Y de acuerdo A normatividad vigente Podría ser condenado A 20 años de prisión Por el caso La Cantuta Que será el primero En procesarse Bien amigos Y sin más preámbulo Como lo habíamos ofrecido Tenemos imágenes Inéditas Exclusivas Proporcionadas Por la oficina De comunicación social Del ministerio Del interior En torno a la captura Del jefe Del grupo Colina Ustedes saben Que el cabecilla De este grupo paramilitar Santiago Martín Rivas Ha sido capturado Hoy por miembros De la policía nacional Fue detenido En este edificio Que ustedes están viendo Un edificio De cinco pisos Ubicado en la calle More 290 Del distrito De San Miguel Tras un seguimiento Como el ministro Del interior Ha señalado Ahí vemos Al periodista Humberto Jara Y imágenes Exclusivas De red global Ahí vemos A Santiago Martín Rivas Realmente Con un aspecto Deplorable Tendido En el suelo Al momento De su detención Cuando efectivos De la policía Lo estaban Interviniendo Y verificando Que no tengan Su poder Ningún arma Estas son imágenes Del interior Del edificio Y ahí vemos Nuevamente A Santiago Martín Rivas Que como ustedes saben Es acusado Por los asesinatos De barrios altos La muerte De nueve estudiantes Y un profesor De la cantuta Y el asesinato Y el asesinato Y descuartizamiento De Mariela Barreto Con quien Él tendría Una hija Y habría estado Casado Por algún tiempo Ahí vemos El arma De nueve milímetros Al parecer Una vereta Me parece Y también Un teléfono celular Que se encontró Al interior De este departamento De la calle More En el distrito De San Miguel Vemos a un acongojado Hombre de prensa Humberto Jara Que asegura Haber estado En compañía De Martín Rivas Porque estaba Escribiendo un libro Bien Tendremos Más imágenes Más adelante Y como siempre Exclusividad De Red Global Como siempre Trabajamos Para mantenerlo Bien informado Y bien Pasada las cinco De la tarde El cabecilla Del grupo Colina Santiago Martín Rivas Fue sacado De la vivienda Donde se encontraba Oculto Un fuerte cordón Policial Cubrió su salida Hacia los juzgados Anticorrupción Bien Y como ya lo habíamos Adelantado En horas de la noche Luego del interrogatorio En el juzgado Anticorrupción El jefe Del grupo Colina Santiago Martín Rivas Fue trasladado Bajo fuertes Medidas de seguridad A la carceleta Del Palacio de Justicia Luego de largas Horas de espera El ex jefe Del temido Grupo Colina Martín Rivas Fue trasladado Del juzgado Anticorrupción De la avenida Arenales En medio De fuertes Medidas de seguridad Para esta operación Se utilizaron Seis unidades De emergencia De acciones tácticas De color negro Martín Rivas Fue llevado Fue llevado A la carceleta Del Palacio De justicia Donde permanecerá Hasta que se le investigue Por los cargos Que se le imputan Con la cámara De Carlos Málaga Informó Sara Alcántara Red Noticias